No es una buena noticia, pero eso no implica que haya un retroceso en la lucha por los derechos humanos. De hecho, hay que decirlo, Venezuela ya antes fue miembro del Consejo, hasta septiembre del año 2018 fue miembro del Consejo, de modo que no es una novedad que sea parte de la misma. Y no entiendo la laraca que ha hecho el gobierno con esto, cuando a nivel internacional ha habido un vapuleo más bien del gobierno con resoluciones del mismo Consejo que hace apenas tres semanas, dictó dos resoluciones, una pidiendo que cumpliera con las recomendaciones de la alta comisionada, entre las cuales siempre tenemos que recordar que está la disolución de las FAES, y en segundo lugar, la segunda resolución con la creación de una misión de determinación de hechos, que no es para decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, sino el siguiente paso, que es la determinación con nombre y apellido de los responsables de esas violaciones de derechos humanos. Tenemos también la OIT que emitió un informe condenando también a Venezuela, entonces tenemos todos estos reveses a nivel internacional, pero el gobierno solo se fija en que pudo lograr, luego de meses de trabajo, un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, cosa que ni es una absolución, ni es un premio, ni es un reconocimiento, y sobre todo, la elección para el Consejo no es un concurso de credenciales, porque si fuera así, comparar Costa Rica, que es un país impoluto en materia de derechos humanos, que ni siquiera tiene ejército para reprimir a su pueblo, con el caso venezolano, por supuesto, no tiene ninguna racionalidad, entonces no hay que entender esto, sino exacto como lo que fue, una movida política que el gobierno realizó con el debido tiempo y con la debida anticipación, y a la cual se le reaccionó de manera tardía.